Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Y ya me queda frío en el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale de dolor. Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Y ya me queda frío en el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale de dolor. Pa' que sale de dolor. Y si tú la ves, y si la ves caminando por ahí, y si la ves caminando por ahí, pensate que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así, te va a decir que no puede vivir sin mí. Y si la ves caminando por ahí, pensate que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir quién es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí, once again, follow me now. Atrévete, te desarte del closet, destápate, quítate el smarte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chip, bájale escárter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que des vuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos. Por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Atrévete, te desarte del closet, destápate, quítate el smarte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chip, bájale escárter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera. Oye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!